Un feliz sábado queridos amigos, que bueno poder saludarte una vez más y darte la bienvenida a la presentación de Lecciones de Esperanza. Para esta fecha tan especial un relato muy interesante, oportuno, ¿verdad? Para la familia, para el hogar, consejo que da Pablo. Así que quédate con nosotros para poder repasar estos principios donde hoy estaremos compartiendo con nuestro invitado especial, el pastor Lenín Lescano, que nos acompaña del Distrito Eclesiástico de San Andrés. Así que esperamos juntos poder disfrutar de este resumen, ¿verdad? De la lección. Ya regresamos. En tu presencia Dios deseamos estar, es por eso que hoy estamos en este lugar. Amén. Alabado y bendito sea tu nombre Dios. En tu presencia quiero estar, y a ti me quiero entregar, dar gracias y cantar, dar gracias y cantar. En tu presencia quiero estar, y a ti me quiero entregar, dar gracias y cantar, dar gracias y cantar, dar gracias y cantar. Pues tu Señor eres el Señor eres el creador, que tú sostienes cielo, tierra y mar. El universo alaba de rodillas, tu nombre exaltado es. En el fútbol de tu presencia santa, es donde vamos todos a adorar. Oh Rey de reyes, oh Rey de reyes, santo Dios. Jesús. Jesús, te quiero alabar, con alegría adorar, en todo mi vivir. Jesús, te quiero alabar, con alegría adorar, en todo mi vivir. En todo mi vivir. En todo mi vivir. En todo mi vivir. Pues tu Señor eres el creador, que tú sostienes cielo, tierra y mar. El universo alabar, con alegría adorar, con alegría adorar. El universo alaba de rodillas, tu nombre exaltado es. En el fútbol de tu presencia santa, es donde vamos todos a adorar. Oh Rey de reyes, santo Dios. Pues tu Señor eres el Creador Y tus ojos tienes cielo, tierra y mar El universo alaba de rodillas Tu nombre exaltado es En el fútbol de tu presencia santa Es donde vamos todos a adorar Oh Rey de Reyes, Santo Dios Estamos de vuelta para la presentación de Lecciones de Esperanza Y aquí estamos con el Pastor Lerín Lescano Bienvenido Pastor, gracias por acompañarnos Para un estudio sumamente interesante y oportuno también para el matrimonio Compártanos que le ha parecido este estudio Y que vamos a compartir para nuestros amigos Muy bien, es un gusto para mí poder saludar a cada una de nuestra bella hermandad Nuestros amigos que nos acompañan a través de las plataformas digitales Extremadamente agradecido con Dios por la oportunidad de compartir Durante esta ocasión lo que es el repaso de la lección número 10 Es una lección interesante Una lección que nos nutre a todos ¿Verdad? Como, que enseñanzas oportunas podemos encontrar en la carta de los Efesios En la epístola de los Efesios Y a ti apreciado amigo que nos acompañas Tienes la ocasión de buscar tu Biblia De buscar un lugar cómodo Y poder espaciarnos en el repaso de esta semana Mirar como Cristo muestra su amor hacia la iglesia Y como nosotros podemos extraer esas grandes enseñanzas Para aplicarla en nuestro hogar, en nuestra familia ¿Verdad? En cada una de nuestras esferas Definitivamente que sí Iniciamos compartiendo el texto clave de nuestra lección Que se encuentra en el libro de Efesios El capítulo 5 Los versículos 25 al 27 Que dice Maridos, amen a sus mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla y limpiarla en el lavado del agua Por la palabra Para presentarla para sí Una iglesia gloriosa Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante Antes que sea santa e inmaculada El consejo, ¿verdad? Es directo de Pablo ¿Verdad? De amar, ¿verdad? A los maridos amar a sus esposas Y esposas también, ¿verdad? Estar dispuestas a someterse a sus maridos, pastor Es lo que vamos a estar compartiendo En nuestra lección de esta semana Quédese con nosotros Y ya regresamos Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y Youtube Como Visión Global Media Cada día encontrarás mensajes Que te ayudarán a mirar la vida Con gratitud y entusiasmo Por medio de Cristo Jesús Síguenos ya en nuestras redes sociales Visión Global Media Con un contenido de esperanza Estamos de vuelta con lecciones de esperanza A seguir compartiendo y analizando, ¿verdad? Estos pasajes de Pablo para los Efesios Y para el día de hoy También para nosotros, pastor Así es, en esta oportunidad Queremos compartir con nuestra linda hermandad Y nuestros amigos Algunas enseñanzas que podemos extraer De la lección de esta semana En este resumen Poder sintetizar Estas grandes enseñanzas Queremos compartir con ustedes E invitarles a que nos acompañen A lo que dice La carta de Efesios La epístola de Efesios El capítulo 5 Y el versículo 21 Dice la palabra de Dios Aquí nosotros podemos extraer Una verdad principal Una verdad principal Y es Someteos unos a otros Aquí nosotros encontramos en el texto Este verbo Someterse Y podemos aquí encontrar Algunas enseñanzas Y la primera que deseo compartir con ustedes Es que el hombre y la mujer Ante Dios son iguales O sea, delante de Dios Nosotros como seres humanos Fuimos creados Para estar en el mismo nivel Delante de Dios Somos iguales Tenemos los mismos derechos Las mismas oportunidades El mismo alcance de acercarnos A ese Dios de amor En el matrimonio Así mismo como Cristo lo ejemplifica Para con su iglesia En el matrimonio Tanto la dama como el caballero Tienen la oportunidad Y toman la decisión De despojarse A sí mismo Es decir Dejar a un lado Mis intereses Colocar a un lado Mis intenciones personales Para someterme A la otra parte ¿Verdad? Y aquí nosotros encontramos De manera interesante Dice Someteos unos a otros En el temor De Dios ¿Qué significa El temor de Dios? Rafael ¿Cómo dice tu versión? Bueno Para compartir un poquito ¿Verdad? Sobre esta palabra Someterse en el temor De Dios Que es el ser supremo A quien la pareja matrimonial Se deben ¿Verdad? Y a la vez entonces Involucrarlo en nuestra relación Y por ende entonces Vamos a estar dispuestos A servir también A nuestra esposa Y las esposas también A los esposos Debe ser un triángulo ¿Verdad? Donde debemos contar Con la participación de Dios Así como Este Dios Amó a la iglesia Así también nosotros Pues amar a nuestras esposas Claro que sí Aquí nosotros encontramos En esta Enseñanza principal Que El matrimonio Es como un triángulo Y mientras Yo coloco A ese ser supremo Que es Dios Dentro de De mi relación Y yo busco Cada día Someterme a ese Dios Acercarme a ese Dios Permitir que ese Dios Haga un cambio En mi vida Y mientras más Le busque Mi experiencia espiritual Cada día Voy Acercándome Íntimamente Emocionalmente A esa pareja A esa ayuda idónea Que Dios ha dado Para cada uno De nosotros ¿Verdad? Así que nosotros Podemos encontrar En esta En esta parte Del estudio Esta Importante Enseñanza Someteos Unos A otros Y podemos Resumir Rafael Que delante De Dios Somos iguales Delante De Dios Tenemos una Gran responsabilidad Delante De Dios Tenemos el mejor Ejemplo Que Él ha dado Y ese ejemplo Es que Él Lo ha dado Todo por su iglesia Pero eso lo veremos Más adelante En este repaso Y es que Quédese con nosotros Para seguir disfrutando De lecciones de esperanza Síguenos en Facebook Y comparte con tus amigos Serás parte De una comunidad Que vive el mensaje bíblico Y espera El regreso de Cristo Somos Visión Global Media La voz de la esperanza Estamos de vuelta Con más De lecciones de esperanza A seguir compartiendo Este tema Que para muchos Lo toman De pronto O las palabras Que Pablo utiliza Como De someterse De verdad Muchos Intentan Bueno Ahora Tienes que hacerme caso En todo Lo que yo te diga Sin embargo No es lo que La Biblia enseña Lo que Pablo Quiso decirle A las familias A los esposos En aquel tiempo A la hermandad A los amigos De aquel lugar Sino que pues Es más que nada Una oportunidad Para servir Y para disfrutar De esa relación Que el Señor Ha instituido Pastor Así es Apreciados amigos Y hermanos Esta lección Es muy interesante Y ya pudimos mirar Una enseñanza Principal Y ahora queremos Compartir con ustedes Una enseñanza Secundaria Y quiero invitarles A que me acompañen Al capítulo 5 El versículo 25 Y 26 Que me dice Rafael Estos versículos Allí hace énfasis En la palabra Amat Presten atención A esto Maridos Amen A sus mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Para santificarla Y limpiarla En el lavado Del agua Para la palabra Pasajes que leímos También en el bloque Anterior Pero que ahora Hacemos énfasis En la palabra Amat Más allá Más allá De someter De servir También Amar Pastor Muy bien Es interesante El versículo 22 El versículo 22 Muestra Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor Porque el marido Es cabeza De la mujer Así como Cristo Es cabeza De la iglesia Esto se une A lo otro Debemos entender Que estos versículos No van por separados Estos versículos Van unidos Y allí Menciona Así que como la iglesia Está sujeta A Cristo Así también Las casadas Lo estén A sus maridos En todo Es interesante Que en los versículos Primeros Que mencionamos En el temor De Dios Nosotros Podemos pensar Y saber Lo que el texto Nos dice Que el respeto Es muy importante O sea El temor a Dios Es respeto Y obediencia Es confianza Y ahora En esta segunda enseñanza Es maridos Amad Y podemos aquí Encontrar Que Cristo Es la cabeza De la iglesia Y así mismo El hombre Es una similidad El hombre es Cabeza del hogar ¿Qué significa Que el hombre Es cabeza del hogar? El versículo 25 Dice Maridos Amad A vuestras mujeres Cuando nosotros Miramos El verbo Amar Este verbo Griego Viene Del término Agape Y este es un amor Desinteresado Este es un amor Pleno Es un amor Sin límites Y por eso La segunda enseñanza Es maridos Amad En el principio De amar Donde yo tomo La decisión De amar Es una decisión Que no está sometida A sentimientos Ni a circunstancias Es una decisión Plena Que se mantiene A pesar de El hombre Es la cabeza Del hogar Como Cristo Es la cabeza De la iglesia Pero esto Está fundamentado En el amor Es decir Que el hombre Ante Dios Tiene la responsabilidad De guiar De direccionar De ser el sacerdote De la familia El texto No me quiere mostrar Que el hombre Tiene una posición Suprema O por encima De la mujer Sino que el hombre Ante Dios Tiene la responsabilidad De guiar En los caminos De Dios A la familia Y aquí encontramos En el versículo 25 Amad A vuestras Mujeres Es decir Es una decisión Y el verbo Es agape Hay otros Otros Términos Que se utilizan Para Mostrar también Lo que es Eros Amor Filos Pero aquí utiliza El término Agape Algo Desinteresado Así es Definitivamente Es el mandamiento Para los esposos Amar A nuestras esposas Y demostrárselos Cuidarlas Protegerlas Darles Seguridad Y cuidado Para ellas Así como Cristo también Se entregó Por la iglesia Que es el esposo Y la iglesia Viene Siendo Significando Que es la esposa Entonces De tal manera Debemos entregarnos Desinteresadamente Y esto Que nace De nuestro corazón O que nace De nuestra mente Algo que el Señor Coloca en cada esposo Que ha conocido A Cristo Jesús Vamos a hacer una pequeña pausa Y regresamos de inmediato Con lecciones de esperanza Suscríbete a nuestro canal Aquí en Youtube Aquí en Youtube Activar también La campanita De notificaciones Y compartir esta transmisión Con tus amigos Para que puedan también Disfrutar Y ser edificados A través De un contenido De esperanza Estamos compartiendo Con el Pastor Lenín Lescano Nuestra lección Para esta semana Con consejos oportunos Para el matrimonio Y nuestro tópico Para este bloque Se trata acerca De O el consejo Que dice Pablo Es de las mujeres Estar sujetas A sus maridos Como el Señor Es el consejo En Efesios 5.22 Pastor Así es Así es Rafa Dice Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor Aquí nosotros Encontramos En esta parte Del repaso De la lección Esta semana Lo que es El tema teológico De este repaso Y es El estar sujetas Cuando nosotros Miramos el versículo El versículo 22 Podemos encontrar Dos aspectos Interesantes Lo que Lo que no es El estar sujeto Y lo que si es El estar sujeto Y podemos nosotros Mencionar Lo que no significa No significa Un sometimiento Irracional Y tampoco Es someterse Con Bajo el principio De ser Esclavizado Correcto Subyugado Subyugado Es decir No va a estar La mujer Por debajo Pisoteada Y esto es Una enseñanza Que puede Para algunos Ser algo nuevo Pero para otros Puede no serlo Porque tristemente En nuestra sociedad Hay muchas Damas Que son Pisoteadas Hay muchas Esposas Que no tienen El alcance De expresar Sus emociones Sus pensamientos Y de paso Nosotros Agradecemos a Dios Por la oportunidad La semana pasada Se llevó a cabo Una caminata Titulada No a la violencia No más ¿Verdad? De parte del Ministerio de la Mujer De nuestra Asociación Occidental Panameña Y en toda Nuestra Unión Panameña Y lo que busca Es esto Realzar el valor De nuestras damas Delante de Dios Somos iguales Y aquí El texto No busca Un sometimiento Esclavizado Y podemos mencionar Que este sometimiento O el estar sujeta Como dice el texto Es bajo el liderazgo Del caballero Es decir Que delante de Dios Nosotros Los esposos Somos Los sacerdotes Del hogar Al ser sacerdotes Del hogar Tendremos que dar Respuesta a Dios Por el hogar Que Dios nos confió Para administrar Para cuidar Para proteger Y En este aspecto La respuesta Es a un liderazgo Amoroso De parte del esposo ¿Verdad? Es una respuesta A ese amor Es correcto La mujer debe Someterse A lo que es correcto Y que esté En armonía Con Dios ¿Verdad? Y esto nos lleva Entonces a pensar Que el esposo Debe también Estar ¿Verdad? Sus pensamientos Su carácter Su manera de ser Debe también Estar en armonía Con la voluntad De Dios Y con el propósito Por el cual El Señor ¿Verdad? Lo ha llamado Para ser cabeza Del hogar O sea que debe estar Bajo el liderazgo También de Cristo De tal manera Entonces Obtendrá Ese respeto De parte de su esposa ¿Verdad? Que lo admira Que tiene seguridad En él Porque Él tiene seguridad En Cristo Pastor Vamos a hacer Una pequeña pausa Y regresamos Con la parte final De lecciones de esperanza Continuamos con más De lecciones de esperanza Para la parte final De nuestro estudio De esta semana En la aplicación Hay diferentes pasajes Diferentes consejos Y uno también Que menciona Pablo Es donde El hombre Dejará a su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos serán Una sola carne Un pensamiento Tan profundo Pero a la vez También Podríamos decir Que sencillo De explicar También Pastor Sí, claro que sí Es interesante Aquí en la epístola A los Efesios El capítulo 5 Pero ahora Estamos en el versículo 31 Y dice Aquí en mi versión Por esto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Pero es interesante En la Biblia Nosotros encontramos Esta misma declaración Solo que En el libro De Génesis Es correcto Génesis El capítulo 2 Y el versículo 24 Esto es La Biblia es tan interesante La Biblia está Íntimamente conectada El Antiguo y el Nuevo Testamento Se complementan Y dice De la misma manera Es correcto De la misma manera Claro que sí Y acá dice lo mismo Por tanto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y ya en esta parte final No hacemos nada Con las enseñanzas Primaria Secundaria La enseñanza Teológica Si no la aplico A mi vida Si no la aplico A mi realidad Si no Traspaso Esa información A mi condición Personal Y eso es lo que Buscamos en este espacio En esta hora A aplicarla A la vida personal Así es Definitivamente Y hay tres ideas principales En relación A este versículo Pastor La primera de ellas Es dejar A nuestros padres Para unirnos ¿Verdad? A nuestra esposa Y entonces Con Dios Como centro De esa unidad Porque Podemos irnos ¿Verdad? Con nuestra esposa Con su esposo Pero si Dios No está allí Cuando vengan Los problemas Las dificultades Una de las ideas Que tomarán en cuenta Es la posibilidad Del divorcio Como la solución A los problemas Cuando en realidad La solución La tiene Dios Siempre para nosotros Desde un inicio Así es Así es Y es interesante Cuando yo miro Este verbo hebreo Mirándolo desde La luz de Génesis Yo puedo mirar Por tanto Dejará el hombre Cuando veo El verbo hebreo Dejar Me implica Independencia Es interesante El verbo Manifiesta Categóricamente Se independizará El hombre De su padre Y de su madre Es decir Se independizará Financieramente Se independizará Emocionalmente Porque ahora Se unirá Ahora formará Un nuevo hogar Y él pasa a ser La cabeza Cuando quizás Su padre Era la cabeza Ahora él pasa a ser La cabeza De un nuevo hogar Es correcto Ahora todo se interconecta De manera interesante Como lo explicaba Alexio en esta semana Ahora el hombre Quien se independiza De su hogar Donde creció De su entorno Para formar uno aparte Dice Dejará el hombre A su padre Y a su madre Es interesante Es interesante La Biblia También aquí en Génesis Muestra una enseñanza Teológica Muy importante Para nuestros días El verbo O el término hebreo Que se utiliza Para hombre Es el término hebreo Itch Que se traduce Como varón Por eso Hay muchas Biblias Traducciones Que dicen varón No dicen hombre Sino varón Y aquí también Menciona Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer El término Mujer Está compuesto De un prefijo Que es Itch Y está compuesto De un sufijo Que es A Entonces Ese le da El calificativo Femenino Y aquí encontramos Que Dios estableció Desde un comienzo En la historia humana La sexualidad Del hombre Tanto masculino Como femenino Y aquí encontramos De manera interesante Que el hombre O sea El Itch Dejará A padre Y a madre Dejará Se independizará Financieramente Emocionalmente Para ahora Unirse Y aquí entonces Entendemos Que esa unidad No será Solo él Y la otra parte ¿Quién es la otra parte? La mujer El sexo femenino Porque van a tener En el centro a Dios Como el triángulo Que hablamos hace un momento Mientras yo más Me acerco A ese ser supremo Que es Dios Me voy a ir relacionando Más de cerca Con mi pareja Y es interesante Lo primero es Independizarme Y lo segundo Es unirme Cuando miramos El término Y se unirá A su mujer Ese verbo Unir En hebreo Muestra La idea Que el matrimonio Es una unidad Es decir Es un pacto Inquebrantable Y es como Tomar Dos hojas Y usted Le coloca goma A cada una de ellas Y luego Y luego las une Ya no serán dos Sino que serán Una sola hoja unida Y es por ello Mencionaste Rafael Algo interesante Que humanamente Podemos considerar En algún espacio En esa unidad Como Siendo el Señor Como centro Inician ese camino Hacia la eternidad Hacia el cielo Y el otro punto Es de ser Una sola carne Usted hizo Énfasis En las tres ideas Que menciona Este pasaje bíblico Verdad De ya no será uno O no serán dos Sino que serían Uno solo Una sola carne Y entonces En proyectos En sueños En desafíos En prosperidad En la enfermedad Pero también En la felicidad Verdad Un solo Una sola carne Un núcleo familiar Como lo conocemos También Este término Popularmente Y entonces Allí En ese núcleo Verdad Entonces Estará la fortaleza Para poder enfrentar Los desafíos De la vida Y entonces Dios Les bendecirá Porque han respetado Esa idea Que el Señor Instituyó Ese plan perfecto Desde la creación De este mundo Pastor Así mismo es Así mismo es Definitivamente Que Dios Es perfecto Y ese amor De Dios Hacia su iglesia Su esposa Su novia Efesios Lo muestra Y busca Hacer Un ejemplo Para nuestras vidas En lo que es Nuestros matrimonios Y por ello En esta hora Queremos invitar A nuestros amigos A nuestros Hermanos Que nos acompañen En esta hora En este repaso Que podamos Mirar el repaso De esta lección Y extraer Estas grandes enseñanzas Para nuestras vidas Que cambio Necesito hacer Yo de manera personal Que Cuál es mi condición Cuál es mi realidad En estos momentos Estoy tomando El ejemplo De Jesús Para mí Estoy Yo dándole A mi esposa A mi pareja El lugar que corresponde En el matrimonio La estoy amando Desinteresadamente Le estoy Me estoy entregando Estoy siendo el sacerdote De mi familia Estoy siendo el sacerdote De mi hogar Que cuentas Le daré Yo a Dios Por la familia Que me ha confiado Definitivamente Que si Para todos los novios O las futuras parejas O matrimonios También El consejo Es para cada uno De nosotros También Lo importante De poder elegir Una esposa Conforme A la voluntad De Dios Y un esposo Que también Sea Conforme Al carácter O a los principios Que Dios Desea Y anhela También Tú puedas tener Ese complemento En tu futuro hogar Y que puedas tener Esa bendición También De Dios Y poder honrarle A través Del matrimonio Yo sé que hay muchos Matrimonios Que nos acompañan En esta hora En la sintonía Que están felices Aunque hayan tenido Desafíos Pruebas ¿Verdad? Que quizás De pronto Diferencias De pensamiento Todo esto es parte ¿Verdad? De la vida matrimonial Y que nosotros Como jóvenes También aprendemos Que Dios Es el único Que ayuda A poder Complementar Todas estas cosas De manera perfecta Pastor Me gustaría Que pueda dirigirnos En oración Y orar por todos Los matrimonios Que están en la sintonía Los futuros matrimonios También Y por todos Nuestros amigos oyentes Claro que sí Yo quiero invitarles A que tengan la bondad De buscar Su pareja Su familia Reunirse allí Donde se encuentran Y tomarse de la mano Para poder orar En esta hora Oramos Cariñoso Y bondadoso Padre celestial Gracias Damos en esta hora Por el lindo espacio De poder Encontrar Grandes enseñanzas Para nuestras vidas Para nuestros matrimonios Sin duda Alguno Dios El matrimonio Es una bendición De Dios El matrimonio Fue instituido Por Dios Instituido entre Un hombre Y una mujer Lo cual Tomar en cuenta A Dios Y buscando Cumplir su voluntad Trae La bendición Del cielo Para esa unión Que debe ser Para toda la vida Una unión Que tiene como ideal Alcanzar La patria celestial En esta oportunidad Oramos por cada amigo Por cada familia Que nos acompañan En las plataformas digitales Y también por la familia De Rafael Y desde su servidor Gracias Dios Por sus bendiciones Ayúdenos a caminar Cada día Mirando a Cristo Jesús En el nombre de Jesús Oramos Amén Muchísimas gracias Pastor Por acompañarnos En Lecciones de Esperanza Gracias Por estar con nosotros Por permanecer A través De las plataformas digitales Y a través de la radio Y acompañarnos Esperamos que Haya sido de bendición De fortaleza Y de edificación Para ti Y te esperamos La próxima semana Con más De Lecciones de Esperanza Un feliz sábado Este y más contenidos De Esperanza Son realizados Por el apoyo De nuestros patrocinadores Si deseas formar Parte de esta red Comunícate a las líneas Que aparecen en pantalla Amén Amén Amén